¡Chin, chin, el que se quede sentado esta noche! ¡Los abogados! ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Los abogados! ¡Los abogados! ¡Zapatribuena! ¡Venga! ¡Venga! ¡De arriba toda la raza más vieja! ¡Venelo! Música Y el que esté orgulloso, el que esté orgulloso de ser de Atlea Cabienda es un pinche grito El que no levante la mano tiene cara de marrano Con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba Como gritan las mujeres escandalosas esta noche Vamos a bailar muchachos, que retumben los sabrosones todoterreno Con los apodados, los todoterreno Dicen Chin, chin, el que no levante polvadera esta bonita noche Y son los de Iguala Guerrero, los todoterreno Los apodados Música Los apodados Música Música Que sigan amasalando muchachos